El 2 de septiembre del año pasado, un diseño consumió el edificio que albergaba una de las primeras instituciones científicas del Brasil y de América Latina. Fundado en 1818, el Museo Nacional fue creado por el Rey de Portugal, Don Joao VI, bajo el nombre del Museo Joao, en inmediaciones del Campo Santana, plaza ubicada en el centro de la ciudad. Desde ese momento, su misión fue investigar la exuberante riqueza biológica, así como la historia de los años del siglo XXI, se iniciaron varios proyectos con el Banco Mundial que no pudieron concretarse. La situación se habría tornado más grave en el año 2016, cuando el gobierno federal decretó la congelación del crecimiento de las inversiones públicas, pues el museo dependía enteramente de los recursos federales. Si bien hubo algunas colaboraciones con organizaciones no gubernamentales y fundaciones benefactores, gracias a las cuales fue posible restaurar una parte del edificio y las colecciones, todos los funcionarios eran conscientes de la vulnerabilidad del predio y sabían que era preciso retirar la mayor parte del acervo del palacio. Ante el creciente deterioro del edificio y de las colecciones, impreviendo que la institución cumpliría 200 años en febrero de 2017, las directivas iniciaron negociaciones con el Banco Nacional de Desarrollo para construir una nueva sede y restaurar el palacio. Este diálogo se extendió por cinco años. El presupuesto aprobado en 2017 fue de 5,5 millones de dólares, pero lamentablemente la ley electoral prohibía ejecutar recursos hasta que no transcurriesen las elecciones presidenciales. El desembolso seguía en octubre, el incendio le tomó ventaja. Para Sousa Lima, la destrucción del palacio de San Cristóbal significa la pérdida de referencias fundamentales de la historia sociocultural brasileña y de los soportes de memoria fundamentales para entender la deriva histórica de los diferentes pueblos indígenas de América del Sur y de varias regiones del mundo. Según el profesor, ahora que la casa no existe más, lo único que podemos hacer es buscar la solidaridad para recomponer estas piezas perdidas del pasado, documentar el presente y crear el futuro, porque al contrario del genocidio que extingue completamente a los grupos humanos, no hay genocidio que no pueda ser revertido. Un buen ejemplo para pensar esta idea de recuperación nos la da precisamente uno de los objetos sobrevivientes. En los días posteriores a la conflagración, los investigadores hallaron entre las cenizas un tembetá, accesorio labial portador por los miembros de algunos pueblos indígenas suramericanos. Son objetos de cuarzo que resisten el fuego. Los tembetá carayá son árboles usados en contextos rituales como símbolo de esperanza, de horizonte y de futuro. La pervivencia de esta pieza permite pensar qué o quiénes pueden finalmente resistir al fuego. Los tembetá, con su fuerza religiosa y su tratamiento meticuloso, simbolizan la esperanza de la ciencia antropológica en el Brasil, aquella que la gente va a encontrar entre las cenizas de la etnología. Siguiente. El reconocido antropólogo y profesor del museo, Eduardo Iberos de Castro, señaló en tono indignado que las causas últimas del incendio eran plenamente conocidas y no son otras que el abandono absoluto del gobierno presente y de los anteriores al sector de la cultura. Según él, Brasil es un país donde gobernar es crear desiertos. Desiertos naturales en el espacio, como la devastación de las sierras y de la Amazonía. En el Brasil se destruye la naturaleza y ahora se está destruyendo la cultura, creando así desiertos en el tiempo, destruyendo la historia y la memoria. Viveros afirma que su voluntad es dejar aquella ruina como memento mori, como memoria de los muertos, de las cosas desaparecidas, de los pueblos extinguidos, de los archivos difuntos destruidos en este edificio. Yo no construiría nada en aquel lugar y sobre todo no intentaría esconder, borrar ese evento, dijo, fingiendo que nada aconteció e intentando colocar allí un premio moderno a un museo digital. Me gustaría que el palacio permanezca en cenizas, en ruinas, apenas con la fachada en pie para que todos veamos y recordemos. Dos días después del incendio, la antropóloga masonista Aparecida Vilaza, también profesora del museo, narró en un sentido texto traducido en varios idiomas la desaparición de la casa. Observando el esqueleto de nuestro museo, vino a mi mente la imagen de una inmolación, de alguien prendiéndose fuego a sí mismo como señal de protesta, como revuelta por la negligencia y los malos tratos. Comprendiendo su mensaje silencioso y vehemente, tomamos a nuestro museo en nuestros brazos de la manera en que esto sea posible, cercándolo con un fuerte abrazo. Todos juntos, profesores, funcionarios y alumnos, que conseguimos entrar en medio de la truculencia de policías que lanzaban bombas y empujaban a las personas aglomeradas en el portón de la entrada. Abrazamos a nuestro muerto, acariciamos el cadáver de nuestra casa. Tener a mis alumnos de mi lado, fuertes, con las manos tomadas, esperanzados y cariñosos, me hizo ver una bonita faceta de caos y encendió en mí una esperanza en el futuro. Y esos alumnos, un país en ruinas, corrupto, sin ningún respeto por la educación y la cultura, y esos alumnos, mostrando que esa experiencia es exclusiva para sus vidas y que están dispuestos a luchar. Siguiente. Tal vez por eso, y a pesar de la pérdida y de sus injustificables causas, los funcionarios, investigadores y estudiantes del Museo Nacional de Brasil cambiaron en el logo en que difundieron a través de internet durante los días posteriores a la tragedia, y a través de un bello juego de palabras que solo el portugués permite, convirtieron el luto en luta. Con esta mudanza, este colectivo de actores que constituye la red emotiva, material y simbólica que mantiene en existencia el museo, propone transformar el dolor del duelo en esfuerzo, empeño y resistencia. Tal vez por eso, hoy todas las piezas comunicativas y las campañas de reconstrucción afirman que el Museo Nacional vive. Bueno, una información, Enrique dice que ya está habilitado el auditorio contigo para quienes están llegando y no encuentran el lugar. Para cerrar ya, compartirles que estamos entonces en este proceso de solidaridad, se han articulado departamentos de antropología de todo el mundo, de muchos lugares, en realidad de muchos países. Nosotros los exalumnos aquí colombianos decidimos enviar cartas a todos los departamentos de antropología en Colombia, hablando de una campaña, especialmente la campaña en la que están ahora en el museo, la principal, de reconstruir el acento bibliográfico de la biblioteca Francisca Kennedy. Entonces, esta campaña que inició hace varios meses y que también tuvo como sitio de divulgación la página del Congreso, ha tenido como donar algunos títulos de la antropología colombiana y de las ciencias sociales colombianas, que además poco se leen en Brasil, y considerar, digamos, este momento de reconstrucción de la biblioteca como una oportunidad para seguir fortaleciendo ese diálogo, y hemos recibido como apoyo ya de varias instituciones, la editorial de la Universidad del Rosario, el Instituto Colombiano de Antropología, la editorial de la Universidad del Cauca, y otras instituciones y personas de colecciones privadas, que bueno, aquí no vamos a listar todos, pero que la idea un poco hoy es contarles que vamos en 125 títulos recolectados, que van a estar hasta el momento, los vamos a estar acopiando en el Museo Nacional en Bogotá, hasta encontrar, digamos, la manera más expedita de podernos llevar a Brasil. La misma biblioteca Francisca Keller parece que está gestionando los recursos para que algunos de esos libros puedan llegar oficialmente, y aquí hay algunos de esos libros que ya están llegando, y la invitación es entonces a que quienes no conocían la campaña, quienes quieran, sepan de rutas, posibilidades de cómo seguirla apoyando, o editoriales locales también, de otro tipo de comunicaciones que crean que sean interesantes para un programa de Antropología como el del Museo Nacional, pues bienvenidos y bienvenidas. Ahorita Marco les va a contar un poco cómo está la situación en el presente en el museo. Muchas gracias. Bueno, no tengo mucho que contar, la verdad, soy investigador de postdoc recientemente en el museo, y no tengo tanta historia como Andrés y Natalia, pero es evidente cómo profesores y alumnos, además de sentir el luto, digamos que luchan, lutan efectivamente, por mantener en alto el nombre del programa postgraduación y cómo la biblioteca es un lugar que permite, digamos que materializar ese sentimiento de lucha, que no es sólo la cuestión de, digamos, que el museo se quemó, sino que es simbólico, como Andrés mencionaba, del lugar de la ciencia en este momento en el Brasil, y de toda la campaña, digamos, anti-intelectual y anti-científica que desde el gobierno y con el apoyo, digamos, un fuerte apoyo de políticos religiosos en el Brasil, digamos, viene construyendo un panorama bastante triste y bastante, digamos, difícil para sobrevivir como académicos o como intelectuales, por lo menos en Rio de Janeiro. La reconstrucción de la biblioteca es un proceso que está dando esa esperanza y está dando, digamos, esa alegría tanto a profesores como a alumnos que no tienen más dónde trabajar, no tienen más dónde estudiar, que están en un lugar donado aquí por zoología, en otro lugar allí donado por botánica, saben, compartiendo oficinas con otros. Y, digamos, es también una interesante oportunidad para estrechar los vínculos entre Colombia y Brasil, que es un proceso que yo creo que es relativamente reciente, de los últimos 20 años, y que efectivamente es una gran oportunidad para que la producción hecha aquí sea leída en Brasil, que es reconocida, por lo menos el museo, como uno de los centros de producción del conocimiento en la antropología más importantes del mundo. Entonces, solo resta, pues, agradecer la oportunidad de compartir estas palabras con ustedes y, pues, invitarlos a las donaciones de los libros, sus publicaciones personales, y vamos a ver cómo llevamos todo este material para Brasil. Si ahí están los contactos, en la última diapositiva, y, pues, si hay interés, a pesar de que ya la gente se manifestó, estamos haciendo el acoplo de los textos en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, en la colaboración de la etnografía. Muchísimas gracias. Agradecer de nuevo a los organizadores del Congreso por este espacio y por la participación de la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.